Bienvenidos gente a otro pequeño vídeo informativo más del canal donde destacaremos una noticia en relación a una de nuestras franquicias de rol japonés favoritas. Dicho esto, vamos a leer. Como ya sabréis los que seáis amantes de la saga Dovehack y sigáis nuestros vídeos sobre ella, a finales del verano pasado el CEO del estudio CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, anunciaba inesperadamente a través de su cuenta de Twitter que él y su equipo de trabajo habían terminado al fin su último proyecto. Lo curioso que notamos algunos es que al final del mensaje de Matsuyama se hacía uso de la expresión «pronto lo daremos a conocer al mundo», frase que podría tener un significado oculto. Los que conozcáis el mundo de la saga Dovehack ya sabréis que el mundo virtual en el que se suelen desarrollar las aventuras de sus obras es un MMORPG ficticio conocido como The World, el mundo en castellano. Y es muy posible que esa última frase de su comunicado de verano de 2021 haga precisamente un guillo velado a The World, y en definitiva a la saga Dovehack. La remasterización de la trilogía Goon remautizada con la coletilla Laser Code que resucitó por sorpresa la saga Dovehack en el año 2017 ha vuelto a ser noticia hace unas cuantas semanas con su nuevo port para la consola de Nintendo Switch. Aunque para muchos esto no fue nada significativo, para nosotros se hacía evidente que podía tratarse de un movimiento de marketing para mover de nuevo a los fans y remover un poco el avispero de cara a un posible anuncio eminente. Sorprendidos por ello, hace unas cuantas horas Hiroshi Matsuyama anunciaba siempre de viso en uno de sus streamings que durante el próximo mes de febrero CyberConnect2 anunciaría su nuevo proyecto ya finalizado, justo el que el propio Matsuyama señaló en el verano de 2021. Además, os recordamos que este año 2022 es el 20 aniversario de la saga Dovehack en Japón, y casualmente el aniversario comienza en el mes de junio, mes en el que llegó en su día la entrega de Dovehack Infection al mercado japonés, y fecha que coincidiría con la fecha final confirmada del lanzamiento de este nuevo proyecto. Además de confirmar la fecha de salida de dicho proyecto, que se posiciona para verano de este recién estrenado año 2022, el CEO del estudio ha terminado la alusión a esta anunción con la frase de este nuevo anuncio hará que la gente hable de él, y probablemente será algo que haga temblar al mundo. Si estáis atentos a lo que comentamos, veréis que Matsuyama vuelve a utilizar las palabras el mundo en su comentario sobre este misterioso proyecto, y no os parece demasiado concreto como para tratarse de una casualidad. Si bien llevamos alrededor de dos años destacando pequeños detalles y guiños sobre determinadas acciones y declaraciones de Hiroshi Matsuyama, que podrían dar a entender que la saga Dovehack podría recibir una nueva entrega en la actualidad, para nosotros estas pequeñas referencias no hacen más que confirmarnos que el invidente anuncio que prepara CyberConnect2 no sería otra cosa que un nuevo videojuego de la saga Dovehack. Recordemos que tras el lanzamiento del remaster de la trilogía Go en el año 2017, Matsuyama comentó en diversas entrevistas que Last of the Goat nació con el gran objetivo de dar a conocer de nuevo la saga Dovehack al nuevo público. En un intento de resucitar la franquicia, ya llenaré el camino para una nueva posible entrega que expanda su universo. Debido a esto, no resultaría nada extraño que el momento de darle una continuidad a la saga Dovehack haya llegado finalmente. Expuesta nuestra opinión sobre el tema, cabe destacar que para nosotros habría dos opciones en cuanto al misterioso anuncio de febrero, ambas relacionadas con la saga Dovehack. La primera opción es que podríamos estar ante un nuevo remaster, en esta ocasión destinado a la primera tetralogía de la saga Dovehack, originaria de PlayStation 2 y conformada por las entregas Hack Infection, Mutation, Outbreak y Quarantine. Recordemos que la trilogía Haku no fue la punta velanza que dio comienzo a la saga, sino que en realidad representó la continuidad de un genial cuarteto de entregas que aparecieron a principios de la década del 2000. En caso de que pudiese tratarse de una remasterización de dicha primera tetralogía, podríamos esperar los mismos añadidos que incorporaban Last of the Goat, con modificaciones de la jugabilidad para acercarla a los estándares actuales, puesta a punto gráfica, e incluso también podríamos esperar una expansión de la trama con un nuevo capítulo, como ocurrió con la trilogía Haku. Si bien esta opción es la que menos pameletas puede tener, ya que nos tirría un poco que se le dé tanto bombo a una remasterización, sería todo un sueño ver remasterizadas las cuatro primeras entregas de la saga. Nuestra segunda opción, o apuesta para este misterioso anuncio, es el de una nueva entrega para consolas Next Gen de la saga Haku, donde por fin podríamos tener un juego nuevo que aproveche todo el potencial de las tecnologías actuales. La controversia con la idea de que pudiese tratarse de una nueva entrega de la saga, vendría dada por la posibilidad de que estuviésemos ante un reboot o reinicio de la franquicia. Hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de una saga con 20 años de antigüedad, que se ramifica y expande a través de una cantidad increíble de obras, no solo con videojuegos, sino también a través de mangas, animes, novelas, etc. Y una grandísima parte del público al que podría atraer una hipotética nueva entrega de la saga, no vería con buenos ojos la vendrase en una aventura en la que tener que revisionar todo un compendio de obras para poder comprender bien ciertos datos, referencias, personajes... Por ello, el concepto de un reboot parecería ser el más apropiado y el más coherente en el caso de que podamos estar ante una nueva entrega actual de Dohack. Expuesto todo lo anterior, solo nos queda decir que estaremos muy atentos al próximo anuncio sobre este misterioso proyecto de CyberConnect2, y que os traeremos más vídeos de confirmarse en febrero nuestras suposiciones. Antes de acabar, nos lanzamos como siempre al guante. ¿Qué opináis vosotros sobre el proyecto oculto de CyberConnect2? ¿Pensáis como nosotros que podríamos estar ante una nueva entrega de la saga Dohack? Esperamos vuestras respuestas en la caja de comentarios. Sin más, dejadme un like si os ha gustado, suscribiros al canal para apoyar el contenido y compartirlo por vuestras redes sociales si podéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidarse, gente!